entonces dijimos que no se puede aplicar ninguna palabra de algo material a Dios, tampoco se puede aplicar ninguna palabra de una característica de lo material porque así como Dios no materia tampoco tiene características materiales por lo tanto las palabras movimiento, subir, bajar derecha, izquierda unirse, desunirse, son palabras que no se aplican a Dios tampoco, ¿está bien? ahora vamos a dos palabras claves que no toda la gente se da cuenta que no se pueden aplicar a Dios ¿cuáles son? Leo Belomacom Belomida Belomacom, primero voy a Belomacom Belomacom significa lugar que la palabra lugar no se puede aplicar a Dios Dios está en todos lados estoy diciendo si yo digo Dios está en todos lados no estoy aplicando la palabra lugar a Dios si Dios está en todos lados de tiempo no puede ser una persona no puede estar en todos lados pero Dios está en todos lados Dios está en todos lados pará, ¿qué significa todos lados? en todo espacio ah, Dios está en el espacio entonces ¿entenderon el problema? es algo que siempre lo decimos como que es obvio y ahora me estoy dando cuenta que hay un problema que no se puede aplicar está en un lado ¿por qué? porque lo que está en un lado en un espacio espacio es una característica espacio es como los límites de donde hay movimiento de materia ¿está bien? o la materia está en espacio pero espacio es una característica de la materia y si espacio es una característica de la materia entonces tampoco tiene sentido decir que Dios está en un espacio por lo tanto Dios no está en espacio está en todos lados están en todos lados ya hay que entenderlo pero si están porque en lados digamos si digo Dios está en todos lados ¿qué significa? traducción entonces Dios está en el vaso ¿está en el vaso? está en todos lados ¿no? entonces también está en el vaso está en el té Dios está en el té ahora y Dios está en la hoja esta y Dios está en mi mano no que sí pero no error no puedo decir así pero siempre se dice así sí se dice se dice muchas cosas se dicen pero nosotros estamos estudiando profundizando no estamos lo que dice la gente estamos profundizando ¿por qué hacen canciones para chicos que dicen como siempre terminan como Dios está en todos lados? lo que queremos decir es que que Dios maneja todo eso quiere decir que que en todos lados podés captar a Dios eso queremos decir pero no quiero decir que Dios está en verdad literal literal no cuadra literal literal literalmente no puedo decir Dios está en todos lados porque lo que está en lados es materia ¿entendieron? entonces Dios ¿sabe lo que pasa en todos lados? sí eso sí no hay problema dije sabe o Dios maneja todo sí Dios controla todo lo que pasa en todos lados sí ¿está en el lado? ¿está en el vaso? no, no, no Dios no está en vaso porque el vaso no abarca a Dios ¿entendieron? para la creación de las ojistas para hacer vaso yo quiero decir que en esta molécula del vaso no está Dios Dios creó esta molécula del vaso Dios domina todo esto Dios puede hacer que desaparezca pero no está en ¿entendieron? sí eso entonces la palabra lado espacio no se aplica a Kadosh Baruj Hu sigo otra palabra difícil tiempo primero tenemos que entender o tratar de entender qué significa tiempo si no sabemos lo que significa el tiempo tampoco vamos a entender el problema ¿qué es el tiempo? ¿qué es el tiempo? entonces ¿el tiempo qué es? ¿es una variable de qué? de este mundo material el tiempo hay tiempo y espacio son dos características del mundo de la materia ¿está bien? todo está o en tiempo o en espacio el tiempo es muy difícil de definir hay que lo define tiene que ver con el movimiento de la materia la materia está en constante movimiento el movimiento es un cambio al haber cambio hay tiempo el tiempo mide el tiempo mide esa variación de lo que sucedió de algo a otra cosa el cambio ¿me siguen? el tiempo mide que vivió un año vivió dos años y fuimos cambiando y eso se mide con tiempo pero aquí viene lo interesante tiempo es una variable de este mundo y Dios no es de este mundo Dios creó el mundo entonces la palabra tiempo se aplica a Dios acaba la pregunta ¿Dios está dentro del tiempo? ¿Dios está dentro del tiempo? no ¿Dios está todo el tiempo? o no acaba la pregunta siempre decimos que sí claro que sí Dios está todo el tiempo ¿ah? ¿tú no estás poniendo a Dios dentro del tiempo? bueno no exagere hasta el final vamos al final ¿Dios está dentro del tiempo? no Dios domina el tiempo Dios maneja el tiempo pero Dios es atemporal Dios no depende del tiempo entonces Dios no está en el tiempo si yo digo Dios está estuvo está y estará es como que está en la línea tiempo y Dios está en este punto en este y en este y yo lo que quiero decir ahora es más profundo que todo esto no lo abarca Dios Dios está por encima porque la palabra tiempo también es una palabra es una dimensión es una dimensión del mundo material eso quiero quiero explicarles que el tiempo es una es una es una variable del mundo material ¿pero por qué hay veces que Dios es atemporal porque Dios está fuera del tiempo ¿me entienden o no? más o menos ¿está claro? o sea está bien decir Dios está todo el tiempo pero si lo profundizo más es más que eso el tiempo no lo abarca Dios o sea ¿qué significa Dios es eterno? entonces yo entiendo eterno como estuvo está y estará pero es más que eso es que está por fuera del tiempo el tiempo no lo abarca Dios porque Dios es más grande que el tiempo ¿entienden? el tiempo no lo abarca el espacio no lo abarca el tiempo es como si quieren imaginárselo no puedo imaginar pero está Dios y el tiempo y el espacio son dos variables dos cosas dos creaciones creaciones de Dios pero esas cositas no lo abarcan a él porque Dios está por encima de eso es re profundo demasiado porque es peligroso decírselo a alguien que no lo puede lo puede entonces con cuidado pero acá hay que decir Dios no es tan tiempo como nosotros estamos en tiempo ¿está bien? el tiempo no lo abarca Dios ¿qué querías preguntar? ¿por qué ves que ayer menciona el respetar enfocar más energía en un tiempo específico como ahorita cuando mencionó el mes de Nisan? pero eso es el tiempo para nosotros no para Dios que en ese tiempo pasan cosas que le pasa a la humanidad o al ser humano pero ¿sabe en la Torah que él menciona hacia nosotros que nosotros observaremos este mes con mayor con más atención pero que eso no es ningún pasuco eso ya es una explicación nuestra no es un pasuco no es pregunta ¿está bien? significa que dentro del ciclo anual tenés meses que te concentrás en este tema meses que te concentrás en este tema pero es a efectos nuestros no a efecto Dios en otra palabra el tiempo no lo no lo abarca Dios no lo modifica Dios está fuera del tiempo Dios está por encima del tiempo el tiempo es para nosotros pero eso está por encima nosotros nos conectamos con tiempo porque nosotros vivimos en el tiempo pero Dios no vive en el tiempo Dios vive fuera del tiempo como Dios vive fuera del espacio en otras palabras lo que quiso decir Raman que si te percatás la palabra tiempo y la palabra espacio son palabras son palabras del mundo material pero nosotros vivimos en un mundo material ¿entienden? para explicarlo me voy a ir con algo matemático uno más uno es dos uno más uno es dos depende del tiempo ¿hoy, ayer y mañana? y siempre y es más no depende ni de hoy ni ayer ni mañana uno más uno es dos no tiene que ver con el tiempo es como a ver si puedo explicarlo esto lo apago porque ya me molesto no funciona no, no importa estamos estudiando es como que yo diga el tiempo es una variable de este mundo ¿está bien? hay mundo hay movimiento hay espacio y hay tiempo pero el color es una característica el color o el largo si esta esta mesa se quema ¿a dónde fue el color de la mesa cuando la mesa se quemó? ¿de qué me están hablando? ¿se fue a algún lado el color de la mesa? no, ¿por qué? pero la mesa no está más pero el color de la mesa tiene que estar en algún lado no, no el color de la mesa no está en ningún lado el color es una característica de la mesa si la mesa no está la característica de la mesa no está ¿a dónde fue la medida de la mesa? ¿de qué me está hablando? la medida de la mesa era la medida de la mesa el tiempo es una variable una característica de la dimensión del mundo material ¿entiendes? es como que en un mundo no material no sé si habría tiempo a ver si quieren explicarlo voy a intentar pero no sé en el mundo venidero el mundo venidero es para siempre no termina nunca más es eterno wow pero trato de explicarlo porque el mundo venidero es un mundo que no está dentro del tiempo por lo tanto es eterno ¿entendieron el eterno? o sea el alma si entra en el mundo venidero puede vivir para siempre ¿por qué? ¿por qué no termina nunca? porque ese mundo no es un mundo temporal porque temporal es este mundo no el otro ¿entendés? en otra palabra lo espiritual como que está fuera del tiempo interesante ¿no? claro por eso porque no es físico eso a lo mejor nos podría ayudar a entender cómo puede ser que un malaje esté en un lugar y en otro bueno al mismo tiempo porque el malaje está fuera del los temas espirituales los temas espirituales están fuera del tiempo y fuera del espacio entonces no dependen de un espacio para conectar ideas ¿está bien? de cómo un malaje cómo este malaje habló con este naví y también habló con este naví que está en otro lugar del mundo que uno se imagina el malaje viajando rápido ¿no? pero si el malaje está fuera del espacio no necesita viajar ese espacio porque es una idea espiritual nosotros estamos metidos en este mundo limitado material pero el ángel está en otra dimensión en una dimensión espiritual es que nosotros tenemos que salir de nuestra dimensión material en nuestra parte espiritual y conectarnos con eso ah entonces ¿cómo que yo? se me ocurrió no sé una vez dije un divague no lo agarren como es profundo me parece y es tema de secretos así que me fui no hay quien trae en esto ¿está bien? ¿está claro? bueno sigo eno, machu y basman Dios no está en el tiempo hasta que digas que tiene un principio y tiene un fin ¿puedo decir que Dios tiene un principio? no ¿o tiene un fin? no porque principio y fin es una línea de tiempo minyan y hanim ¿puedo hablar de años que tiene Dios? no eso es medida de tiempo también eno, mixtane otra palabra que nos aplica a Dios muy importante cambios Dios Dios no tiene cambios ¿por qué? no es una persona con cualidad bueno primero hablo de la palabra perfección ¿lo perfecto tiene cambios? el cambio es propiedad es característica de algo que no es perfecto y por eso cambia constantemente también es para es característica de la materia ¿está bien? el cambio constante o de este mundo pero Dios no es de este mundo para tener cambios ¿me siguen? por lo tanto además no puede tener cambios porque no hay nada externo que le produce a él un cambio ¿entienden? si Dios tuviese un cambio dirías para ¿por qué cambio ahora y no cambio antes? ¿qué es lo que hizo que Dios cambie ahora y no cambie antes? que algo provocó en él un cambio ¿ah! entonces algo externo puede provocar en él un cambio imposible eso es imperfecto ¿entienden? que yo no lo puedo hacer cambiar a Dios si yo lo hago cambiar a Dios no es perfecto es algo fuera de Dios que le provocó algo y él antes era así y ahora es así entonces no es perfecto eso no es Dios ¿se notó el tema? sí pero sería más por cuestiones tipo para ayudarnos como punto de la entrega de la Torah ¿por qué no se entregó la Torah antes y luego se entregó cada cosa hay que entender ahora pasó algo muy grave como para que él tenía que venir y hacer lo que tuvo que hacer pero no es un cambio Dios que Dios entregue la Torah en esta época y no la entregue en esta época no es un cambio en Dios es un cambio en esto en este mundo ah pero no en Dios Dios ya del vamos ya decretó que va a entregar la Torah en ese año yo que sé digamos ya del momento que Dios existe ya Dios definió que va a dar la Torah no hubo un cambio ya siempre había definido que iba a entregar la Torah ¿entienden? no hay un cambio en Dios el cambio es dentro nuestro entonces acaban las palabras que no se aplican a Dios otra palabra difícil bueno me adelanté primero en lo más obvio la palabra muerte se aplica a Dios no este obvio yo aplicaría ¿qué palabra aplicaría a Dios? la palabra vida ¿no? vida ¿no? y no es vida como la vida que nosotros conocemos ¿vienen cómo se cuidó? Rambam porque al decir no vida es peligroso ¿cómo? me está diciendo que Dios no vive ¿qué me está diciendo? es como decir Dios no pero Dios existe ¿no? sí, obvio vive pero no como nosotros vivimos porque es una vida diferente nuestra vida es completamente dependiente la vida de él no ¿la palabra ignorancia se puede aplicar a Dios? no obvio que no porque es una imperfección entonces aplico la palabra sabiduría no pero la palabra sabiduría también es una palabra de este mundo ¿no? el ser humano sabe entonces ¿qué dice Rambam? sabe pero no como nosotros sabemos ¿entendieron? el jueguito ¿qué me hace? me aplica la palabra pero enseguida me dice pero no como vos pensás sabe pero no como nosotros porque si sabe si yo entiendo la palabra saber de Dios como el saber humano le estoy aplicando el saber humano al saber de Dios ¿entendieron? me estoy comparando no como la sabiduría del ser humano lo llenave lo aquitza ahora sentimientos acá me puse en un tema polémico ¿se aplican los sentimientos a Dios? no ¿qué problema sería aplicarle la palabra sentimiento a Dios? que ahora Dios se enojó o ahora se puso contento es algo muy humano exacto los sentimientos son humanos bueno no exagere estamos estudiando quién es Dios pero ¿sentimiento sería algo muy malo? no no es malo no es malo es humano y Dios no es humano no es algo malo obvio que es hermoso tener sentimientos pero yo creo que Dios no tiene sentimientos como nosotros primero sentimientos implican cambios y Dios no tiene cambios sentimientos son características humanas y Dios no tiene características humanas entonces entonces Dios se enoja ¿cómo? ¿o Dios se pone contento? entonces la Torah ¿qué quiere decir cuando dice eso? eso cuando dice el Espíritu entonces ¿qué va a hacer? pregunta pregunta Dios se enojó con Amisrael muy bien ¿cómo entenderían este versículo? Dios se enojó con Amisrael si digo que Dios se enojó es como que Dios tiene un alma y de repente Amisrael hizo algo malo y Dios vio a Amisrael y dice ¿cómo me hicieron eso? y se pone y se enoja es imperfecto porque significa que yo claro como que él no sabe nada si él sabe todo tiene por qué enojarse y es como que yo minúsculo influencié en el perfecto y es como que él me necesita pero él es perfecto no lo me necesita ah entonces ¿cómo entender el enojo de Dios? traducción así como el hombre cuando se enoja puede mandar un castigo se enojó y castigó al hijo ¿qué quiere decir Dios se enojó? se portó como enojado traducirlo así ¿entendés? así como si estaría enojado le da castigo Dios se portó como que está enojado con Amisrael la Torah no va a decir se portó como que está enojado la Torah te va a decir se enojó punto pero nosotros lo estamos traduciendo tampoco cuando yo voy a Salamis y Dios se puso antes estaba triste y cuando yo me puse el chichit Dios dijo qué lindo me pusiste contento Dios no me necesita Dios es perfecto no me necesita es más las mismas son para mí pero es lo digno ¿qué significa Dios se puso contento? hiciste lo correcto Dios se puso contento tradúzcalo hiciste lo correcto eso significaría Dios está contento no hiciste lo correcto Dios se enojó Dios se enojó implica castigo contento implica bendición ¿entienden? la traducción estoy traduciendo los verbos que hablan del sentimiento de Dios a cosas que suceden en la vida a nosotros cosas que no suceden y eso en el Tanakh se escribe de esta manera el profeta escribe de manera humana es maneras de actuar de Dios maneras de actuar de Dios que es la manera de actuar que normalmente en el hombre pones esa palabra de sentimiento ¿entendieron? si la palabra de sentimiento sería darte algo a lo mejor es te quiere te va a aparecer te quiere ¿qué quiere decir? te quiere te dio como si yo quiero a alguien le doy ¿entendieron la traducción? cuando mencionan a Abraham como Abraham el amado ¿eh? Abraham el amado si exacto eso ¿qué decís? pregunta ¿qué quiere decir entonces cuando dicen que Dios creó el mundo con amor? muy bien también hay que traducir ahora hay que traducir todo espera, espera está bien estás hablando no puedo hablar muy filosófico nadie va a entender nada lo que está diciendo Ramas es muy peligroso no, decir Dios creó el mundo por amor significa así cuando yo amo Dios no está obligado a nada ¿no? Dios está obligado a algo ¿y Dios decidió crear el mundo? decidir crear el mundo es la máxima obra de amor porque es dar sin estar obligado a dar y doy y doy mucho porque estoy dando vida estoy creando entonces la palabra amor la estoy aplicando para esa traducción de crear el mundo crear el mundo es amor crear el mundo con las herramientas para sobrevivir es amor que el ser humano que el bebito nazca y ya pueda amamantarse es amor ¿entienden? amor ahora la palabra amor tiene un montón de es profundo esto si entienden ahora veo la creación de otra manera o sea en toda la creación estoy viendo a Dios si se prestan la atención que eso vos siempre lo llamas la creación pero ¿esa creación qué es? es lo que Dios está haciendo o sea estoy viendo a Dios en cada momento en cada elemento estoy viendo a Dios en que salga que haga una vida en que salga el arco iris que salga el sol en que llueva en todo vemos a Dios porque en verdad Dios está detrás de todo ¿entendiste la traducción de amor? Dios hizo el mundo con Gésed ¿sí? ¿qué significa con Gésed? que es la bondad de Dios que Dios sin estar obligado a crear el mundo creó el mundo traducción Gésed ¿entendés? siempre que yo no estoy obligado y lo hago en hebreo se dice Gésed Dios no está obligado a nada e hizo el mundo es Gésed ¿tienes la traducción? yo sé que entré en un tema difícil pero ¿pero se entendió? pero si el amor es un sentimiento sí y y y sentí de nuevo ¿el amor es un sentimiento? sí ahora seguí el criterio ¿y sentimientos son características humanas? sí acordate de este punto sí y Dios está por fuera y Dios es el creador Dios creó todo Dios nos ama entonces el tiempo es un sentimiento gracias yo creo que es un sentimiento gracias gracias son asociaciones Dios nos ama pero estás asociando la palabra amor vos tenés el concepto amor de lo que conocés de este mundo ¿no? y ahora estamos hablando de Dios y vos estás diciendo y vos estás aplicando esa palabra y la estás poniendo en Dios ¿entendés? acá viene la dificultad ¿y qué dificultad hay en poner una palabra en Dios? acá viene la dificultad acordate que Dios es único incorpóreo ninguna palabra de este mundo abarca lo que es Dios y perfecto eso lo estás de acuerdo ahora las palabras estas que estamos utilizando son palabras humanas obvio son palabras de la creación bueno ¿y qué tiene de malo? acá viene el problema que yo no puedo utilizar las palabras de la creación para describir algo alguien que está que está tan perfecto que está por encima todavía de eso más perfecto que la palabra amor en otras palabras o sea que no son palabras dignas la palabra Dios es más la palabra amor es una palabra re linda por eso la aplico a Dios pero Dios es más que amor ¿entendés el problema? entonces al decir esa palabra lo estás limitando en otras palabras lo que yo te estoy diciendo es más ¿entendés? es más más perfecto la palabra amor ya es una palabra a partir de la creación a partir de que el mundo está creado existe la palabra amor pero Dios está por encima inclusive de esa palabra esa palabra es una palabra hermosa de sentimientos humanos pero Dios no tiene sentimientos humanos ¿entendés? no quiero hacerte lío en tu creencia pero con cuidado no estoy diciendo que Dios no te ama te ama mantén esta bien no es yo creo que más más que te ama ¿entiendes lo que quiero decir? más yo te estoy diciendo inclusive esa palabra no lo abarca amor es la palabra que describe que te describe como Dios se relaciona contigo ¿están de acuerdo? muy bien eso podés describir vos podés hablar de las acciones de Dios como Dios actúa contigo la pregunta es si podés hablar lo que Dios es ese es nuestro problema siempre teológico que es imposible entender lo que Dios es porque supera a todo lo que nosotros comprendemos por eso esa palabra no lo abarca acordate que te dije también sentimientos implican cambios vamos a decir Dios ama y cuando lo castigó este ¿qué pasó? no lo amó ¿qué pasó? a veces ama a veces no ¿qué contestás a eso? ¿cómo lo contestás? el cristianismo no estoy en el cristianismo porque te voy a decir todos amó y vale todo y no me confunde cristianismo es tonterías todavía no es judaísmo que Dios hace justicia o por ejemplo te traigo un pasuk hay algún pasuk en Tehilim que dice que Dios ¿cómo dicen? en Ayer de Yashobeteja ¿cómo decimos? el temor de Shomer Adonai de Colabab de Colabab de Colabay de Yashomid Allén protege a todos los que a todos los que lo aman y a todos los malvados destruye ahí no dijo amo ahí dijo a los malvados los ama no dijo eso el pasuk perdóname el pasuk no dice así acá dice que a los malvados los destruye ¿cómo entienden eso? no, no es como entienden es un pasuk Dios hace justicia ¿no? exacto está bien y estoy diciendo ¿a ese malvado Dios lo ama? no no saquen criterio las conclusiones vienen de los pesuquil el pasuk que es el pasuk de Errua Jacob acá me dice que al que lo ama lo cuida y al que el malvado lo eliminó entonces no me vengan con la versión cristiana que te quiere que quiere al malvado porque es una versión falsa de Dios Dios no es así Dios no quiere al malvado Dios no quiere a Hitler no, no vengan a inventar que Dios quiere a Hitler Dios no lo quiere a Hitler ni a Arafat ni a Saddam Hussein no los quiere tenían un alma tenían potencial tenían potencial pero en el momento que se portaron mal ya ayer no los quiere entonces no digamos los quiere yo inclusive estoy no, pero como tienen el tema ese los quiere tan neto entonces les cuesta sacárselos a otros yo quiero sacar esa palabra porque esa palabra te complica pero también te la demostré de los pesukim ahora te demostré que también el pasuk te dice que Hashem no quiere al malvado no vengan e inventemos Dios quiere al malvado no, falso tengo un montón de pesukim que dice que Dios no quiere al malvado ¿estás de acuerdo? ¿quieren que le cite pesukim que dice que Dios no quiere al malvado? no, no pero también en Adfilá no me acuerdo en qué parte que decimos a Amistad Berrachita si, a Amistad nos dice a todos pero también le aplicamos un sentimiento ah, seguro porque así hablamos le quise explicar no, porque tenía miedo de que venga de la idea porque está esa idea clásica Dios igual amor ¿no? Dios ¿qué es Dios? amor amor ¿y a quién no le gusta esa definición? es hermosa ¿quién se va a poner en contra esta definición? porque es una definición linda pero yo estoy en verdad mentira yo no estoy en lindo romántico acá yo quiero definir de verdad ¿entienden? definición Dios igual amor no es real la definición perdone no que Dios no es perfecto Dios es perfecto nada más que la palabra amor no abarca a Dios eso es lo que estoy diciendo la palabra amor no abarca todo lo que es Dios perdona porque la palabra amor es una palabra de este mundo y Dios es la palabra de este mundo así que la palabra amor máximo te abarca lo que Dios hizo ¿entendieron? ¿de qué es Dios de verdad? esa es la definición para eso hicimos la clase de la verdad absoluta pero eso nos vamos a otra clase pero yo pasé por esa clase pero llegamos a la conclusión que Dios es el ser máximo que todo depende de él y él no depende de nadie ¿cuál es la cara que te veo así? o sea no me hace sentido porque esto de que de que Dios es amor perdón pero todo el tanaje es una carnicería no está bien no sea tan drástico está bien ¿entendiste? por eso no no es una carnicería pero voy a decir pero en el tanaje no no es todo el tanaje vos ves en el tanaje obvio obvio no te hace sentido pero esa es la idea porque eso Dios igual amor es idea cristiana eso es lo que te quise decir por eso la critiqué pero es la versión vos populis vos la escuchás en la calle vos escuchás Dios es amor nunca la escuchaste es la definición re linda la definición cristiana que está todo que Dios es amor está todo bien no pasa nada que peques no pasa nada hacé lo que quieras porque Dios es amor él me quiere es esa idea pero ¿sabes lo grave? ¿ves lo grave? que no es eso no es Dios es la idea grave es lo que quisieron decir de Heshu que él dijo todo así pero estar en una idea falsa estás inventando una idea estás inventando un ser que no es el ser ahora no estoy diciendo que Dios no es perfecto y ama seguro que Dios es perfecto y ama estoy diciendo porque la palabra amor al final era una palabra para describir una acción ¿de acuerdo? y a veces Dios actúa estricto con uno entonces ahí no se utiliza la palabra amor porque es obvio pero Dios no querría que de verdad él vuelva ante Shubá y quiere lo mejor para todos si eso lo mantengo si quieres mantener eso seguro que sí que Dios quiere lo mejor para todos pero a veces castiga ¿no? porque si solo amara entonces no sería perfecto ¿el qué? si solo amara no sería perfecto porque amor es un sentimiento pero tengo que explicar sí pero entiendo porque entonces no habría si solo amara no sería perfecto eso eso quiso decir prestate atención lo que quiso decir si solo amara y no habría justicia eso quiso decir no sería perfecto ¿entendiste? es que tenemos tanto la palabra amor que nos cuesta criticarla obvio porque es una palabra linda no quiero criticar la palabra amor nada más que Dios maneja el mundo con amor obvio pero hay justicia sobre todo justicia no nos olvidemos de justicia hay justicia es como que agarré la palabra buena y la puse de este bando para ponerla de este bando entonces qué piola me agarraste porque entonces si nada más hubiera justicia no habría misericordia en verdad hay justicia y misericordia claro dentro de amor va a entrar hay justicia misericordia castigo las tres cosas entran obvio que el castigo es porque Dios quiere lo mejor para la persona sí y Dios no es que quiere el castigo Dios querría que la persona vuelva ante Shubá obvio y Dios querría que él sea lo mejor posible oh seguro eso seguro seguro pero puede ser que se porte mal y le mande castigo sí sí está bien en el cristianismo no eso quiero decir el cristianismo huye de esa idea es falso tenemos metido ese occidente de odismo no tiene cuerpo no tiene sentimientos porque eso es parte de la creación que Dios creó está bien todos los antropomorfismos que hay en la Torá es para hablar de una manera figurativa de Dios porque no tengo una manera para hablar igual dice Ramban que dentro de todos los libros y textos que hablan de Dios o de Dioses este es el texto con menos cantidad de esas palabras obvio porque Dios es único pero tengo que hablar de una manera si no cómo voy a hablar de Dios si no no hablo nada tengo que hablar con palabras humanas ¿está bien? sí te escucho quiero ver si cambio de tema no ¿qué hora es? ¿qué? ¿menos 5? termino esto y hago otro tema un recreo y tema no, no, no termino ¿qué preguntaron? entonces hay muchos antropomorfismos en la Torá no hay gigante gigante cantidad de antropomorfismos pero todo antropomorfismo que le da forma a Dios es una palabra metafórica y lo que Ramban me explicó acá es que inclusive los pesuquim que le dan sentimientos a Dios tenés que entenderlos de manera más profunda ¿cuál es la manera más profunda? acá va el sentimiento está reflejando una acción de lo que Dios hace no es el sentimiento en sí sino en la acción ¿y por qué le pones esa palabra? porque es la acción que normalmente viene de ese sentimiento ¿está bien? si sería la acción de castigar entonces ahí el sentimiento que va a aparecer es se enojó si la acción es de darte algo ahí va a aparecer el sentimiento te amó ¿viene? amar es darte protegerte protegerte si el si ahí el sentimiento que dice es arrepentirse significa que ahora Dios cambió el benedicto ¿entendieron? ¿cómo lo traduje? entonces no es el sentimiento en sí traduje lo que está pasando el verbo del sentimiento para la acción ¿se entendió? termino hasta la ja entonces ¿se puede aplicar tristeza y alegría a Dios? no porque son características más del ser humano que se entristece se alegra Dios es perfecto no se puede aplicar eso yo sé que esto es difícil de entender porque estamos para que nosotros entendamos exacto para que nosotros entendamos nosotros como personas entendemos de aquí de un lado al otro pero la forma que tú hablas es de él hacia nosotros exacto la Torah habla en el lenguaje humano miren esta esta lo yetica y lo dibur wow ¿cómo Rambam me dice que no hay dibur en Dios? ¿qué es dibur? ¿no hay hablar en Dios? va a ir a ver a Yema y Moshe Lemor todo el tiempo y le dijo a Yema y le dijo a Yema y le dijo que no hay dijo hay dijo hay 20.000 dijo me estás volviendo loco Rambam dijo hay un montón dijo no es decir como el ser humano dice o sea si dice y Dios le dijo a Moshe y yo estoy al lado de Moshe ahora escucho cuando Dios le está hablando a Moshe no lo escucho porque no le está hablando en palabras bucales o sea si pongo el MP3 no lo grabo ¿entienden? ¿por qué no lo grabo? el MP3 graba sonidos sí pero esto no es acústico Dios no le habla a Moshe de manera acústica ah entonces ¿por qué se dice? y Dios le dijo la metáfora de Dios le dijo ¿qué Dios te dijo? no ¿pero qué significa Dios te dijo? ¿qué significa Dios le dijo a Moshe? te traduzcan Moshe Moshe captó la voluntad de Hashem cuando Moshe capta la voluntad de Hashem de lo que eso en la Torah va a decir y Dios le dijo pero en verdad está captando ¿qué está captando? en otra palabra sería entonces la profecía es lo que quiere decir mental en la mente el profeta está captando en la mente la profeta la profeta no se dice así también en hebreo decir y se dijo a sí mismo ¿qué quiere decir? se dijo a sí mismo traduzcan si yo digo y esa persona y esa persona se dijo a sí mismo ¿voy o no voy a la casa de mi amigo? no siempre habla simplemente piensa eso o sea o sea si yo leo en un libro normal y Jorge se dijo a sí mismo ¿voy o no voy? traducción y Jorge pensó ¿entonces qué dijo? pensó pensó claro entonces y Dios le dijo a Moshe Moshe entra en el pensamiento de Dios ya me lo siento entre comillas ¿está bien? y capta lo que Dios ¿entendieron lo profundo? re profundo último recredito ¿está bien? ustedes siempre se enojan cuando le doy el recreo de las siete yo necesito un recreo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien?